Oye, que Aislinn también ha estado por acá, ¿no? Sí, Aislinn ya se vino para acá, para Los Ángeles también, ya está viviendo acá. Entonces ya estamos aquí toda la familia. Tienes una familia de actores, de artistas. Mira, Aislinn, ya del otro día estuvo Vadim con nosotros, que también ya está súper metido en el cine. Ya va a estrenar, bueno, estrenó Ladrones, que ya viene una serie de él también. Y José Eduardo que está en novela. Oye, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees que eso se hereda de tu mami? O sea, ¿crees que eso era, o cuando eran chiquitos iban contigo y te acompañaban? Cuando eran chiquitos me acompañaban a todos lados. Y siempre los llevaba yo a obras de teatro, que estuviera, o cuando estaba grabando los metía incluso en el programa. Por ahí andan siempre, algunos capítulos donde salen ellos. Pero los tres me dijeron, no, yo no quiero ser actor. Los tres. ¿En serio? Yo les decía, oigan, ¿quieren dedicarse? No, 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 papá, no, lo mío es otra cosa, tú eres actor. Y los tres lo negaron a decir, no, yo no voy a dedicar a lo mismo que tú, yo no, yo no, yo no. De hecho, hasta mi hija estudió artes visuales y no quería y no quería y no quería y no quería. Se negaba. Se negaba. Se negaba a José Eduardo también, no, 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 tú, mi mamá, son actores, yo no, porque voy a tener mucha presión y no, 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 no. Y de repente los tres así fueron cayendo uno, pic, 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 pic. Y solitos un día se le metieron a este negocito, amigo. Sí, pero José Eduardo me dice, papá, pues me llamó Pedro Damián para una novela. Pues no, que no quería ser actor. No, pero es que voy a intentarlo, a ver qué, y ya una vez que lo hacen, una vez ya se le mete el gusanito y ya no lo sueltan. Oye, ¿y te piden consejos? O sea, de repente te hablan y te dicen, papá, pasó esto y sube las... Siempre me... Aislin y Badirsi, José Eduardo, pero para nada. Él es súper independiente, le digo, pero ¿por qué no me avisaste? No, pues ya, ¿qué te digo, papá? Me tiene este proyecto. Pide consejo. Los otros dos sí, los otros dos siempre me hablan para cualquier... Oye, papá, me hablaron para esto, sí lo hago o no lo hago. Oye, y te falta Aitana, que yo creo que también va que vuela para ser artista, ¿eh? Yo creo que... Le encanta la cámara, porque veo que Ale siempre sube fotos y videos de ella y es súper fotogénica y anda en los videos. Le encanta, le encanta, sí, y Ale la cuida mucho. Creo que, pues subimos por primera vez una foto de bien una semana. Todas las demás siempre como que... Sí, hasta probiamos los dos aquí, que no, que el piecito, que el rompecabezas, que el dedito, que la patita, que la pompita, y ahora ya... Ale la... Bueno, yo también, la tratamos de que no esté demasiado expuesta y entonces siempre como que de perfil, como de... Y el otro día me dijo, hay que subirla a esta de frente. Le digo, pero es la primera vez, no importa, sí, sí, no importa. Unos hojazos. Tiene unos hojazos así, que no le caben en la cara. ¿Cómo te cambió la vida, Aitana? Yo estoy descubriendo la paternidad. Te soy sincero, con mis tres hijos me tocó en una etapa en la que yo estaba luchando por hacer una carrera. Estaba muy chavo, tenía con mi hija, que fue la primera, tenía yo 23 años. No tenía la menor idea de lo que era ser papá. De cambiar pañales. Y mi prioridad era el trabajo. Mi prioridad era tratar de hacer un patrimonio, tratar de lograr una carrera. Y ahora mis prioridades son otras. Ahora me doy cuenta que lo más importante es la familia, que lo más importante es estar en las fechas importantes con ellos. Y ya son otras prioridades, otras cosas. Y me siento que estoy disfrutando la paternidad como nunca. Yo hago de todo. ¿Cambias pañales? Exacto. No te creo. Yo cambio... ¿De todo? Te voy a explicar las reglas. A ver, a ver, las reglas. Las reglas son, el primer pañal del día me toca a mí, pase lo que pase. ¡No! Pues es que... ¡Ese lleva premio! Pero es que lo que pase, lo que pase es el peor. Porque es el de la noche. Y es el de la noche y trae premio y es una cosa... Trae premio es lo que te da. Te tengo que aguantar. Y luego me toca llegar a bañarla todas las noches. O sea, como que ya nos separamos las rutinas. A mí me toca bañar a la nena todas las noches. Entonces haga lo que tenga que hacer, menos cuando estoy filmando. Pero cuando no, todas las noches tengo que estar en mi casa a las 7 para bañar a la nena porque se tiene que dormir temprano. ¿Y no te pasaba hablando ya de los pañales? Porque cuando tomaba lechita, pues, ¡ay, qué bonita! Hasta huele bonito. Sí. Pero despeña el sólido y ya dices... No, sí. El otro día le dije a mi mujer, le dije, oye, este... O sea, ya la niña parece trailero porque... ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, sí... Abulto. Yo... Bueno, aquí hay un señor de 80 kilos, este... Carbón. Esto decía mi esposo. Le digo, o sea, ¿qué onda? O sea... ¿Cuándo me la cambiaron? Exacto. Primero la ves toda tiernita así, de repente, apábrese el pañal. ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿A qué hora creció? Oye, el momento de bañarlos, aparte de él, es inigualable, ¿no? Es un sentimiento único que no tuviste la oportunidad de hacer, que es lo que me pasa a mí. Estoy disfrutando muchísimo la paternidad. Estoy haciendo cosas que nunca había hecho con mis otros tres hijos. Entonces, estoy feliz. Estoy como redescubriéndome. Te da vitalidad. Yo pensé que no iba a tener... Y dije, no, es que me empecé otra vez de cero. Y cuando estoy cambiándola, bañándola, se ríe, le invento juegos. Estoy como niño. Me siento... ¿Rejuveneciste? Sí, te rejuvenecen. Los hijos te rejuvenecen. Mira, pues, a tener hijos. ¡A tener hijos!